bueno bienvenido un día más al canal estamos otra vez en el game ring que me venía hasta la mesa redonda porque quería hacer un par de cosillas y uno era creo que el inventario se puede ver básicamente lo que he hecho ha sido subir de nivel la lágrima mimética y creo que mejoré creo que mejoré algo de esto no sé si era algo lo mejor algo mejor pero no me acuerdo el que no sé si fue lo que utilizó para hacer hechizos o el que pero algo algo su vida nivel vale vamos a hablar con ella otra vez hombre de bueno vamos a permitir que no que no abrazo porque ya que estamos aquí así vemos si nos dice si nos dice algo porque de vez en cuando con los abrazos que te suelta algo para avanzar con su historia vale nos da la bendición vale puedo pedirte un favor esto que buscamos sí por supuesto vale 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 ya no nos dice nada más así que vamos a darle vamos primero de todo a ponernos a usar el este para quitarnos el de bufo de vida que nos pone cada vez que la abrazamos y lo ha usado usar por favor vale y segundo vamos a ver la daga que nos ha dado que tiene que estar en objetos clave de hoy por hecho aquí está vale dar la recibida decía la consorte de los finados fiat desea devolvérsela a su legítimo propietario en su día fue una singular arma de oro y plata entrelazados pero ahora está desgastada y dañada por un tajo negro vale que pasa con esto si os fijáis yo en su día cuando la recibí me costó tuve que mirar de quién es quién era el dueño de la daga el dueño de la daga está en la mesa redonda y es de vale aunque no hay ninguna otra pista para saber quién es el dueño de la daga que lo de que está hecha de plata y oro entrelazados porque si os fijáis de por su armadura es de plata y oro entrelazada así que la 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 daga es de de vale bueno debe no precisamente entiende pero se la tenemos que dar vale vamos a entregarle la lavada vale nosotros no necesitamos nada más y bueno dentro de un rato pues pasará vale y no sé si podemos como decirlo forzarlo voy a intentarlo he venido aquí vale él no nos dice nada sobre su hija extra que hemos matado sin querer y aquí se nos ha abierto ya esta puerta de un personaje curioso que a mí me encanta el nombre el bueno el fan parece también conocido por su amigo como el come mierda y aquí tiene un cadáver que parece el cadáver d de la chica de la hacha tiene toda la pinta que el cadáver de la chica de la hacha pero bueno vamos a hablar con ella y extraño no 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 vale este hombre no sé si acordáis pero en la intro lo mencionan no menciona al zampa efe que lo cuelgan lo lo ahorcan pero bueno ahí sigue vivo si queremos verlo porque lo que estamos lo que se ve ahí realmente no es su cuerpo es como una proyección hay que ir a las alcantarillas de la capital y ahí se encuentra vale así que ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a un punto aleatorio de aquí por ejemplo a este y volver a la mesa redonda para ver si se fuerza lo que quiero que se esfuerce que es la historia de la daga es decir si aparece lo de la daga vale vamos a la mesa redonda y si no pues iramos a darle una vuelta y al final del capítulo volvemos y miramos si se ha pasado vale de ella no está si os fijáis de de no está vale parece que si se ha forzado la puerta de allí del fondo está abierta ahora esta puerta estaba cerrada así que vamos para allá esto es un momento bastante gracioso gracioso dramático pero la ejecución del final es bastante graciosa ahí está el cuerpo de 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 está muerto bueno se ha vuelto a su lugar derecho la marca del halebran de los exultados y ahora tengo que pedirle a ti adiós también aunque te pido que te enviara esta mensaje al guarda de la mesa redonda yo soy Vía compañero de muerte hark round table y su planeta la llama y se larga y se larga a Fía vale Fía lo que ha hecho ha sido matar a D y aquí tenemos tanto los objetos que él no pende la esfera para entregarla aquí lo vamos a hacer ahora nos da tanto la vale nos da tanto la esfera para entregarla aquí y seguir teniendo los objetos que él vende como su armadura luego una cosa porque creo que su historia no creo que vayamos a hacerla vale eh tienda de esfera vale aquí ya tenemos pues lo que lo que de ofrecía que tampoco nos interesa pero bueno hay que tenerlo ahí ahora mismo a nosotros no nos interesa ¿qué están mi ¿por qué están ahí mi mi runa? bueno vamos aquí bueno lo que hoy va a contar que no recuerdo haber muerto ahí no lo recuerdo la verdad es que no lo recuerdo pero bueno no sé de hecho tengo runa no lo entiendo lo que hoy va a decir la daga realmente no atende desde su hermano vale y más adelante podremos tendremos que elegir si proteger a Fía de su hermano es decir matando al hermano de D o si por así decirlo espérate espérate o o dejar que el hermano de D pues tenga tenga su venganza depende de lo que elijas pues obviamente tiene una ah vale si si tengo la esta aquí va tiene un si elijas ayuda a Fía obviamente va va a poder desbloquear un final vale un final y ciertas zonas vale así que vamos a seguir nuestro camino que nosotros estábamos aquí buscando se ha autodestruido ah coño no se ha autodestruido o sea no tenemos que ir utilizándonos también los y las magias la verdad es que la lágrima mimética a día de hoy está un poco está nerfea no es lo que era porque es bastante más tonta pero en su día la lágrima mimética te te sacaba de prácticamente en un jefe era prácticamente sus muertos no me esperaba esto yo ah y la lágrima ha desaparecido oh no we have a problem pensaba yo que tulearía la tranquilo buen hombre no hostia tu como me ha machacado como me ha machacado al campeón mira que he intentado que no dejar de castear la la magia pero me la he comido con toda la tela la verdad es que pierdo mucha 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 vida al castear la lágrima mimética vamos a esperar a que se transforme esta que me va a matar que me va a matar vale voy a intentar ir junto a la lágrima ah y encima no le he dado vale uno menos que le dispara hay que tener en cuenta eso que al final en el final hay premio un momento vale y aquí justo se va y te deja con el gigante la muy perra que cabrona se la salva toda vamos a confiar en el rayo uy el rayo es que con la espada le quito muy poco no estoy pensando en largarme la verdad vamos titán eso ha sido un poco injusto me da una rabia los golpes por por onda expansiva nos lo tenemos ya ya estaría no ha costado pero sería más difícil matar a los cabrones con esto vale ahí tenemos un teletransporte que obviamente vamos a coger que si es la vida que de hecho creo que no podemos hacer nada que no sea no podemos avanzar por aquí y ahí esto que es que veníamos buscando un puñal vale esto es lo que buscábamos la hoja dactilocida y la con valgaria vale vale vamos a ver donde nos nos deja el el portal pero para que veáis la hoja donde está estaba en objetos clave esta de aquí vale esta hoja supuestamente nacida en un cadáver es el tesoro oculto de la ciudad eterna de el nocro que es lo que nos pide Rani este amuleto manchado de sangre es la prueba de la alta traición cometida por la ciudad eterna y simboliza su caída quienes carecen de destino no pueden plantirla aunque se afirma que es capaz de infligir daño a la voluntad mayor y sus vasallos vale la voluntad mayor obviamente es la muerte y fía por si alguien no lo tiene claro fía es la su objetivo es por así decirlo ah mira nos trae aquí de vuelta el portal casarse con el rey de los finados vale así que ya hemos conseguido el objetivo que necesitamos lo que necesitamos con Rani pues nos vamos a venir aquí otra vez a ver que nos dice Rani porque recordemos que en teoría Bly nos estaba ayudando a hacer esto pero Bly salvo después del enfrentamiento con Rada no lo hemos visto por ningún lado se ha dado de baja de la misión el cabrón así que vamos para arriba y hace tiempo que no nos enfrentamos a un dragón que conseguía algún poder nuevo pero bueno aquí está Rani que está un poco sopa ¿qué más? estatua invertida cariana mi gracias por tus esfuerzos esterling esfuerzos un hermoso hermoso tal vez pero una rara una especie como tú que te lo aceptaría estoy seguro estoy segura ahora la fecha nos dirigió a nuestra reunión tengo que agradecer a Torrent también por su parte tú quizás te dejaste ahora fue pero pero tú me me serviz ¿qué es? vale ya no nos dice nada nos ha dado una estatua que no sé si os acordáis pero os dije que esta zona de aquí la íbamos a dejar para más adelante y ahora es el momento así que vamos primero a ir a hablar con el guarro de del colega que vive aquí al lado no me acuerdo como es tiene nombre francés como se llama el el mesiste el ratatouille como se llama no me acuerdo como se llamaba el colega pero vamos a ir a hablar con él por si acaso no te dijera algo y ya está también quiero ir a hablar con el herrero pensaba que me iba a matar con el herrero gigante por si nos dice algo también porque hay que recordar que el herrero gigante está conchado con nosotros en plan de estar a favor de Rani porque para dejar las cosas claras Rani no va no va a favor de la mesa redonda vale es decir aquí hay varias el objetivo común es hacerse el señor del círculo de Elden perdón en plan de y hay varias por así decirlo hay varias facciones están los de la mesa redonda siempre escucho aquí el silba el alguien silbando lo que decía están los de la mesa redonda por un lado vale que van a lo suyo que quieren convertirse en los señores del círculo por otro lado tendríamos al Zampa Ecer que es otro de los protagonistas por otro lado tendríamos a Fia con su este de los finados y por otro Rani creo que hay alguno más que se me olvida vale no dice nada creo que queda alguno más pero por así decirlo esos son los principales ya tú puedes elegir pues si cuál te gusta más para mí insisto creo que el final real del juego es el de el de el de Rani Rennala llámala como quieras vale por por cierto motivo que bueno si hacéis a esa final pues lo veréis a qué me refiero con que realmente ya el su final es el auténtico vale nosotros veníamos aquí creo que esta es la torre si no me equivoco yo que puede ser que me equivoque no nos vamos engañar pero si no me equivoco esta era la torre pero claro cómo se cómo se llegaba ahí arriba dónde estaba la entrada a esto gran pregunta verdad gran pregunta ah vale no está por abajo creo la entrada que voy a darme cuenta entonces deberíamos venir por aquí por el meseta este porque creo que por detrás de donde hemos de donde estábamos creo que no puedo saltar hacia abajo debería venir por este camino de aquí que baja la montaña cruza y entra por aquí así que vamos para allá tengo que darme media vuelta por aquí si por aquí y ahora a la derecha pues vamos a seguir nuestro camino aquí están los los peregrinos del fuego que obviamente te atacan como todo bicho viviente en este juego que yo lo he hecho lo que he hecho de menos en este juego sobre todo es que vale es un mundo abierto es muy grande pero excepto en la mesa redonda todo el mundo quiere matarte es decir no hay una un pequeño reducto de civilización que digas tú esta gente no es tan salvaje no es tan no son putos locos en este juego todo el mundo quiere matarte de alguna forma u otra vale pues ya estamos en la torre esta torre que es el liceo cariano vale que vamos a dar un un volti volti rápido para que lo veáis para que la veáis aunque luego vamos a tener que volver aquí pero para que la veáis tal como está ahora porque lo que no ha dado Rani o Rinala o llámala como quiera es una llave es simplemente una por así decirlo una llave vale esta es la esta es la torre que podéis venir aquí en cualquier momento podéis venir lo único pues es que aquí dentro hay un mago que es bastante puñetero entonces si venís de primera aquí pues os van a joder la vida y luego creo que es que encima aunque lo matéis vuelve a aparecer el colega así que vamos para abajo no voy a indagar mucho más y aquí en el altar era en el altar si examinar el pedestal tenemos que poner lo que Rani o Rinala o Runala no ha dado vale en este caso es como una mezcla de figuras y reloj de arena y reloj de arena vale pues listo apareció aquí este creo que no estaba antes a ver que dice oh globo celestial comunica la sabiduría de la luna y las estrellas a la posterioridad y oculta eternamente las transgresiones de la princesa vale la princesa es Rani Rinala es Rinala fulana como queráis llamarla vale y si os dais cuenta ahora la torre se ha dado la vuelta por completo hay que hacer un poco de parkour de este guarro que le gusta tanto a a los creadores de estos juegos eh 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 pero que tremenda paliza ¿no? de hecho creo que había una que ya estaba muerta la verdad es que he sido bastante bobo al meterme ahí a lo mejor debería haber esperado un poco y ya está pero bueno suenan campanos de muerto y es por mí evidentemente de aquí si te meto un rayazo te mato vaya por Dios uy va que se ha muerto la manita ahí abajo no os vayáis a tirar porque obviamente os matáis tiraros aquí al bordecico que por el borde podéis podéis avanzar eh está aquí quieta ya está ahí hombre ya vale y ahora al haberle dado la vuelta a la torre pues todo cambia obviamente es una zona completamente nueva coño qué trancazo me ha dado el colega ¿no? vale ahí está nuestro objetivo la preceptora Miriam hay que matarla vaya esa no la he esquivado eh parece que se le da bien tirar hechizos pero no tanto esquivarla mira a mí sí se me da bien vale vamos a ir buscando el camino porque al guía le está todo dado la vuelta obviamente hay que ir buscando el camino y también conforme nos vayamos acercando a él a la preceptora ¿qué coño? ¿por qué me ha dado si estaba ¿veis? ella se va la preceptora va cambiando de sitio ¿o no? no vale ha invocado simplemente un caballero estaría bien que no me dieran un golpe tan absurdo vale vamos a llegar a ese objeto de allí que no se lo cae honestamente pero vamos con cuidado de no matarlo máscara confianza pero una máscara muy parecida a la de a la de selubi felubi felaciones ubi como se llame vale ya sabemos dónde está está ahí escondido escondido perdón vale vale ya está muerta hay coño la mano ¿no? a mí la primera me costó bastante más matarla no sé no sé si le han le han cambiado algo pero yo recuerdo que cuando te acercaba a ella directamente se has cambiado de sitio hasta llegar casi que al final de coño ya está donde sale hasta casi que llegar al final del nivel y vamos a avanzar un poco más coño qué alegría verte hijo acá hay otro más uh la la estamos en problemas porque no me queda de nada y lo único que se me ocurre es saltar ahí abajo pero no creo que sea buena idea así que creo que por lo pronto lo vamos a dejar aquí voy a que esto no es el amparador oculta no me suena de hecho en este juego creo que no hay salvo una no creo que hay que tiene pinta de eso de muerte que está muy lejos así que vamos a dejar el capítulo aquí porque prefiero asegurarme para no repetirlo voy a consultar si realmente era por ahí y si es por ahí pues seguimos tirando para abajo doy por hecho que sí que habrá que seguir bajando pero no estoy seguro de si era ahí o si hay que saltar alguno de estos alguno de estos candelabros o como o como se llame así que nada nos vemos el próximo día con más el den ring hasta luego ¿sabes?